¿Son lo mismo igualdad y diversidad? Igualdad es que todas las personas tengan los mismos derechos. Y la desigualdad es todo lo contrario. Que las niñas no puedan ir a la escuela o no tengan suficiente comida es desigualdad social. Que una niña no pueda jugar al fútbol o un niño no pueda jugar a las muñecas es desigualdad de género. Y la diversidad, que cada quien pueda jugar y vestirse como le gusta y que sepamos que todas somos personas hermosas como somos. Y que podamos tener igualdad en los derechos y en las oportunidades. Eso es lo que voy a hacer.